Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la rica Vicky, por supuesto. Hoy con los amigos de Hal Currier, un cliente muy especial de nuestros amigos ya de tiempo de Titanic Soft. Vamos a conversar en un ratito más con Genaro que nos está esperando adentro. ¿Me acompaña? Y bien, ya me encuentro con Genaro Chinchay, fundador de Titanic Soft nuevamente. Qué bueno encontrarnos otra vez. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por visitar aquí a un cliente de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, sí. El cliente que ustedes tienen es Hal Currier, ¿verdad? ¿Cómo así están trabajando de la mano con ellos? Sí, mire, nosotros tenemos varios clientes aquí en La Victoria donde se mueve todo el tema de la paquetería y Hal Currier es uno de los ya clientes bastante antiguos que les ayudamos en todo el proceso y lo vamos a conocer hoy día, un poquito más. Con todo este tema del software, porque recordemos que ya en entrevistas anteriores hemos comentado exactamente a qué se dedican ustedes, pero para los que todavía no han visto la nota y reciente están conociendo y están conociendo la empresa. Un poco, por favor, danos los detalles de a qué se dedican, cómo hacen ustedes todo el tema del Currier, cuáles son las ventajas de trabajar con Titanic Soft y la ventaja de los clientes, por supuesto, que se unen a ustedes. Sí, sí, claro que sí. Nosotros somos una empresa que desarrolla software para control de una empresa de transporte de carga, ¿no? Todas sus modalidades, carga pesada, paquetería y pues atendemos con un soporte 24-7 en la cual pueden tener un mejor acompañamiento para el control de las operaciones. Un acompañamiento que todos los clientes quieren por seguridad, sobre todo en estos tiempos en que, bueno, lo que más abunda es la desconfianza, ¿verdad? Correcto, es correcto. La informalidad, por ejemplo. Sí, sí, sí también. Sí, por eso creo que vamos a conocer un poquito más también a Hal Currier, que ya viene trabajando, como le he dicho, varios años con nuestro software. Por supuesto, ¿qué nos puedes comentar de ellos en todo caso? ¿Qué te gustaría que conozca al público acerca de Hal Currier? Hal Currier hace todo el envío al centro y también al norte, pero conozcamos un poquito a ellos. Bueno, entonces vamos a conversar, ¿te parece? Y bien, nos encontramos con nuestra querida Janet de Hal Currier. Un gusto conocerte. ¿Cuál es tu cargo aquí dentro de la empresa? Soy la administradora de la empresa. Quisiéramos que nos presentes un poco, que le cuentes al público exactamente cuál es la labor que ustedes realizan o que realiza Hal Currier y cuáles son las ventajas de contar con ustedes para este servicio de transporte de carga de Currier, precisamente. Bueno, Hal Currier brinda el servicio de transporte de carga y el objetivo principal de nuestra empresa es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Claro, acá contamos con un servicio de estibaje completo, servicio más que todo de calidad, de calidad. Todo llega intacto, por supuesto. Se dice con una eficiencia, eficiencia por parte de las personas, las digitadoras también, que son completas en todo sentido al momento de digitar. Y bueno, pues no, esperamos que nos sigan visitando acá en Hal Currier. ¿Podríamos decir que los valores son entonces o las características son la rapidez y la eficiencia? ¿Qué más agregarías tú? Servicio de calidad. Servicio de calidad mayormente. ¿Con garantía? Con garantía, sí. Así es. ¿Quién quiere hacer la invitación, por favor? ¿Quién quiere hacer la invitación para que todo el público, pues ya de una vez se decida a trabajar con ustedes, a llamarlos, a buscar información, redes sociales, número de contacto y todo lo que pueda servirle al público de Atrévete a Soñar Emprendedor para poder acceder al servicio que ustedes ofrecen? Bueno, nos pueden ubicar acá en Lima, en el Distrito de la Victoria, en Alexander von Humboldt 690, nuestra sede principal. Y en las redes sociales nos pueden buscar como Hal Currier. ¿El horario de atención cuál es? Es de 8 a 8, acá en Humboldt 690 y en todas las sedes de provincias también, de 8 a 8. ¿Días feriados no trabajan? No, los domingos, pero de lunes a sábados sí trabajamos. Ok, ¿y en fiesticas patrias? Vamos a trabajar el día de mañana hasta el mediodía. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por comentarnos todas las cosas positivas de Hal Currier. Transportamos tu éxito.